Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez en una emisión más de esto que se llama en Backstage y bueno pues estoy aquí con mis amigos de... ¡La Gran Sonora Ley! La Gran Sonora Ley, ¿cómo están José? Excelente, la verdad. Hasta me estoy llegando de la emoción. Un poco cansado después de este musical que tuvimos. La verdad estuvo increíble. Gracias por la invitación, nos la pasamos súper. Todos creo que están bien contentos del día de hoy y felices con la invitación de ustedes. Claro, estamos terminando el programa de La Tasca de Don Cuco Prieto y bueno pues me gustaría antes que nada, ¿qué te parece si se presentan todos los muchachos? Sí, claro que sí. Órale, que ahí nos vamos a llevar la mitad de la entrevista. Ahí va. Hola, gracias, gracias. William Caballero, toco congas aquí con mi compadre Josué y saludos a toda la gente que aquí fue en tu entrevista. Saluditos. ¿Cuánto tiempo en el proyecto? Estamos desde que inició mi compadre Josué, yo creo que pues ya un año y pues estamos echándole muchas ganas. Ahí vamos, poco a poco. ¿Y cuántos años de experiencia? Uh, pues llevamos ahí algo en el medio, ¿verdad? Echándole ganas, pero pues aquí iniciando con mi compadre Josué y sintiéndome como nuevo. Estoy renovado. Bueno, su servidor Josué Lara, este, de la Sonora Ley. Espero que nos puedan compartir ahí el video en YouTube, que estamos como en La Gran Sonora Ley, en Facebook, La Sonora Ley. Y nuestro video de la pensión que lleva muchas reproducciones, compártanlo y les agradezco mucho el apoyo. Claro, están de estreno, platíqueles un poquito más de este video. El viernes estrenó la canción, gracias a Dios hasta ahorita llevamos muchas reproducciones, estamos en radio, ya estamos, también nos están presentando de 7 a 8 en la radio, este, y pues gracias a Dios tenemos mucho apoyo ya, con muchos programas, y estamos ahí con el apoyo de la gente compartiendo el video, entonces solamente les pido eso y espérense unos 15 días porque ya va a salir otro video que es El Divorcio. Vale, excelente. Bueno, digamos eso, a ver, por acá. Hola, mi nombre es Kenia, soy cantante de La Gran Sonora Ley, y le mando un saludo a todos los que están viendo esto, también a nuestros seguidores, recordándoles también que nos sigan en nuestras páginas, y para que anden ahí viendo todo lo que andamos haciendo. Excelente, y a ver, por acá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Escalona, cantante de La Gran Sonora Ley, y canté la pensión, así que estén al pendiente porque vienen muchas sorpresas. Un beso para todos. Oye, ¿cómo les fue en el video? Súper bien, disfrutamos bastante de esa grabación, el video también, y pues muy contentos y agradecidos con la gente por todo el apoyo que nos han brindado. Excelente, muy bien, y por acá, por este lado. ¿Qué tal? José Duarte, vocalista de La Gran Sonora Ley, un saludo para toda la gente que te sigue, y siga la página de La Gran Sonora Ley, ahí pendientes de todas las nuevas sorpresas que tenemos para todos ustedes, muchas gracias. Tienen muchas cosas, andan chambeando a todo lo que... Le estamos echando muchas ganas y esperemos en Primero Dios que nos vaya muy bien, como estamos haciendo las cosas en equipo y pues para adelante. Muchas gracias. Excelente, no hombre, gracias a ti. ¿Y por acá? Este, mi nombre es Arleth Monsiváis, igual vocalista de La Sonora Ley, y pues que nos sigan en las redes sociales para que estén al pendiente de todo donde nos vamos a estar presentando, y saluditos a todos y pues, ánimo. Excelente, oye Arleth, pues muchos músicos están, ahora sí que están diciendo que ahorita no hay chamba y están descansando en su casa, ¿ustedes están chambeando y están grabando y están haciendo muchas cosas? Sí, estamos trabajando, pero siempre con las medidas de precaución, este, usando el tapabocas y todo, claro que cuando estamos cantando pues no se puede, pero pues tratamos de hacerlo, y pues que se cuiden todos y nos sigan con un like y nos sigan en todas las presentaciones. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. ¿A ver por acá? Yo me llamo Luis Ángel Raigosa García y soy guerrero de La Gran Sonora Ley. Excelente, perfecto. ¿Cuánto es el proyecto? ¿Desde que empezó? Sí, desde que empezó más o menos. Excelente. ¿Un año, no? Oye, pues es que soy de todo área, o para tener un año apenas juntos, soy de ganas. Hola, mi nombre es Erick Propesa y soy el tecleadista de La Gran Sonora Ley. Órale, ¿y tú también? Igual desde que inició el proyecto así es, estamos echándole todas las ganas y pues a ver, ojalá pasen cosas muy buenas, y estén al pendiente de la página y de todas las redes sociales de La Gran Sonora Ley. Oye, estás muy chavo, ¿cuánto tienes tocando tú? Tengo tocando ya 10 años, el instrumento, el teclado, y pues ahí ando. Excelente, ahora muchísimas gracias. Oigan, por acá, a ver Josué, nomás platíquenos, antes de irnos, platíquenos qué viene, qué temas vienen, qué han estado haciendo. Ahorita comentaba con Arleth de que, pues hay mucha raza que está en su casa y ustedes están chambe, 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 chambe. La verdad, no vamos a parar. Gracias a Dios, no vamos a parar. Tenemos programa el viernes, tenemos en septiembre, empezamos con otros nuevos programas, y lo principal es ya el lanzamiento del video del divorcio. Después del lanzamiento del divorcio, el tan anunciado dueto con Palomo, que ya está la canción. Entramos a estudio de grabación a mediados de septiembre, yo creo que para finales de septiembre lanzamos la canción con los amigos del grupo Palomo, y sé que va a ser un éxito nacional. Entonces, pues estamos, estamos muy emocionados. ¿Cuál canción es? La canción, sí, se la voy a echar, es la de uno y de todos los modos. Es una de las canciones favoritas mías también, una balada, pero la vamos a hacer así con sonora, y ya me imagino a Ángel Fresnillo cantando eso con Duarte. Yo creo que va a ser una canción muy, muy bonita, y bueno, síganos en nuestras redes sociales, ahí voy a estar anunciando todo, en YouTube van a poder ver esta entrevista, todo eso síganos en nuestras redes sociales para que estén pendientes. Oye, platícanle a la gente, a los que no te conocen, de dónde surgió la sonora ley, cómo surgió, tú eres abogado, ¿no? Ah, sí, bueno, ya todos conocen de aquí, ya todos conocen que soy abogado, por eso mismo las composiciones de la pensión alimenticia, del divorcio, y la que... Unas que dominas al cien. Sí, los traté de hacer un poquito rítmicos y cómicos para disfrutar esos temas que a veces son difíciles, pero el chiste es encontrarle lo divertido a la vida siempre, entonces espero que les guste, que nos den ahí sus puntos de vista, todos son muy bien recibidos, vamos a tratar de mejorar, siempre, y también con la que viene, que es el arresto, van a ver que van a estar súper divertidas. Oye, pues excelente, los felicito antes que nada, de verdad, primero porque suenan a todo dar, porque andan trabajando bien duro, y porque eso se está viendo reflejado en todo lo que están haciendo, y en los resultados, no, al final de cuentas eso es lo más importante. Muchísimas gracias de nueva cuenta, y muchísimas gracias a todos ustedes por vernos, por seguir esta entrevista, ya saben, compartan, denle like, y síganos a todos en nuestras redes sociales, compartan, denle like, que nada les cuesta, y a nosotros sí nos ha ayudado mucho para seguir con todos estos proyectos. Cuídense mucho, y nos vemos hasta la próxima, hasta luego. Si buscas calidad y protección, Gary Case es tu mejor opción. Presentó.